Hola a todos, yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy les traigo una receta súper súper rica y súper fácil de hacer, es una pizza enrollada en forma así como de rulito, queda riquísima y re re blandita. La tienen que hacer, la tienen que probar, no se van a arrepentir. Vamos con el vídeo. Para estas pizzas vamos a necesitar 670 de harina común, 100 mililitros de aceite, yo estoy ocupando el girasol pero pueden ocupar el aceite de oliva, una cucharada de azúcar, 40 gramos de manteca, perejil, cantidad necesaria, aceitunas, cantidad necesaria, 10 gramos de levadura seca, 200 mililitros de leche tibia, queso, cantidad necesaria, yo voy a ocupar este, pueden ocupar muzarella, cheddar, el que quieran, una cucharadita de sal, yo voy a ocupar salsa de tomate, esto es cantidad necesaria, pueden ocupar, que sería mejor, el extracto de tomate, de pasta de tomate, la latita esa, yo no la conseguí, por eso voy a ocupar esta, pero si ustedes la consiguen, usen mejor esa, y 5 huevos, y me olvidé mencionarles también 200 mililitros de agua tibia, vamos a comenzar colocando la leche, leche tibia tiene que ser, también el agua tibia, muy bien, la cucharada de azúcar, el aceite, así, los 10 gramos de levadura seca, todo el paquetito, y un huevo, todo esto lo vamos a mezclar, lo cambié mejor a una espátula de estas, ahora vamos a colocar los 670 gramos de harina común, y la cucharada de sal, ya le coloqué la harina y la sal, vamos a mezclar de a poco todo, de esta manera, en este momento vamos a comenzar a amasar con las manos, luego de mezclar todo muy bien, de armar un poco la masa, le ponemos un repasador arriba, y que descanse por 40 minutos, mientras está la masa leudando, vamos a poner a hervir 3 huevos, y también le vamos a sacar el carozo a varios de las aceitunas, lo pueden hacer si tienen la maquinita esa para sacar el carozo, y si no con un cuchillo, ya fermentó la masa, ya leudó, miren todo lo que se levantó, está bien tierna, la vamos a apretar, así, de esta manera, para que se le salga todo el aire, la colocamos en una mesada con harina, y la vamos a cortar en dos, una la ocupamos luego, y la otra la vamos a ocupar ahora, vamos a aplastar la masa con las manos, vamos a tratar de darle una forma rectangular a la masa, así que la vamos a ir amasando, estirando, con el bolillo, dándole esa forma, así está bien, de esta forma, ahora la corremos a un lado, y lo hacemos lo mismo con la otra, cuando ya tenemos las dos masas iguales, en una vamos a poner la salsa, ustedes si tienen el extracto es mejor, porque esto es muy líquido, cambio el extracto no, van a colocar la salsa en toda la masa, ya le coloqué la salsa, le agregué sal y orégano, ahora le voy a colocar las aceitunas, sin el carozo, listo las aceitunas, voy a colocar el queso, le coloqué el queso y también el huevo, ahora le ponemos la tapa arriba, la otra masa que hicimos, y ya les muestro como seguimos, ya le coloqué la tapa, vamos a hacer así nada más, poniendo así la masa, sobre la otra, así les va a quedar, van a preparar una fuente para el horno con aceite, y vamos a ir haciendo las tiritas, más o menos todas iguales, así con toda la masa, tienen que quedar así, y ahora les muestro como enrollarlas, antes de enrollarlas, las vamos a pintar con manteca, con un pincel, le vamos a poner manteca a todas, una vez que pintamos todas con manteca, las vamos a doblar de esta manera, así, todas las vamos a hacer lo mismo, y ahora les muestro como lo tienen que enrollar, tienen que agarrar así la masa, y nada más estirarla un poquito, y enrollarla, solo tienen que hacer eso, va a quedar así, y la ponen en la fuente, hacemos esto, se le va a salir el relleno un poco, lo pintan con una yema de huevo, o con aceite, o manteca, y lo ponen en el horno, y lo llevan al horno, hasta que la masa esté cocinada, ahora yo voy a preparar una ensalada, esto es opcional, yo con esta ensalada, voy a acompañar las pizzas, ustedes si quieren lo pueden hacer, o solo hacer las pizzas, a mí me gusta acompañarla con esta ensalada, a lavar la lechuga, la vamos a dejar que escurra el agua, y la vamos a colocar en una fuente así, a la lechuga, le vamos a colocar las aceitunas que quedaron, de esta manera, le agregué las aceitunas, la cebolla, y también le voy a agregar el perejil, le voy a agregar unas papas, todo esto es opcional, si ustedes quieren, yo nada más les muestro, como lo hago yo, vamos a hacer unos tres huevos, y luego lo ponemos arriba de las papas, y los desarmamos un poquito, para que esté por todos lados distribuido, y le coloqué un poquito de mostaza también, así se ven al sacarlos del horno, se ven espectaculares, les voy a mostrar, como quedan al cortarlos, está bien cocinado, está riquísimo, está cocinado por todos lados, queda muy, muy rico, ahora los voy a ir cortando, y los voy a ir poniendo, en la ensalada, vamos a cortar este, están re blanditos, si ustedes hubiesen utilizado, o si utilizan, el extracto, de salsa, de tomate, toda esta masa va a quedar roja, yo no lo conseguí, por eso se ve así, están bien cocinados, están bien blanditos, los approval, nos queremos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que vamos a ver, ¡Gracias! 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 Bueno, tapó toda la ensalada pero no importa, miren lo que es todo lo que salió la masa super blandita listo para disfrutar ¡Riquísimo! y eso ha sido todo, vieron que es muy fácil de hacer queda riquísima, blandita no queda cruda ustedes le pueden poner el relleno que quieran, le pueden poner jamón le pueden poner ananá, le pueden poner o sacar cualquiera de las cosas que no les guste o que les guste lo pueden poner, queda muy blandita la masa quedó blanca pero tenía que quedar más o menos colorada con el extracto de tomate yo no lo conseguí por eso lo hice con la otra salsa con la salsa de botella ustedes si consiguen el extracto lo hacen con eso lo untan toda la masa con el extracto y va a quedar genial a la salsa también le pueden poner albahaca le pueden poner ajo bueno pueden jugar con todo lo que les guste a ustedes y eso ha sido todo queda riquísimo se los recomiendo que lo hagan no se van a arrepentir y si les gustó el video le pueden poner me gusta comentarlo, compartirlo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un video también los invito a pasar por este otro canal en ese canal hago recopilaciones de videos pueden pasar y entretenerse un rato y suscribirse también si les gusta nada más para decir eso ha sido todo nos vemos en otro video chau chau